Oficial Sergio Almada, sargento Alberto Garmedia. Como ustedes sabrán, el senador Achabala es un hombre cercano a la cúpula. Como todo hombre, tiene algunas debilidades menores. Parece que estaban todos de la cabeza, con unos trabas, tiqui, 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 tiqui. ¿Pueden haber sido, qué sé yo? ¿La policía? Ahí abajo está lo que estamos buscando. ¿Lo mismo trabas? ¿Alguien le debía algo? Se sabe poco. Acá hay gente muy poronga, comprometida. ¿Cuál es el vídeo? El vídeo.